Estoy molesto, enojado, encabritado, porque no se vale que le hagan eso a una compañera de este programa. Me gustaría que pasara al frente aquí la única víctima que existe, la señorita Janet García. Yo te aplaudo, nadie te aplaude, pero yo te aplaudo. Muchas gracias, Miguel. Espectacular. Yo te recibo como se debe, porque eres mi compañera, porque te queremos, porque estás chiquita, por esa razón. Pero aquí tienes tres enemigos. No, no te rías, es verdad. Las tres mujeres de esta casa quisieron ocupar tu lugar, Janet. Fueron a hablar con el de mero arriba, aunque te burles, Janet, te lo voy a mostrar todo. Fueron a hablar con el productor de mero arriba, hicieron casting en vivo. ¡Eso es mentira, Janet! Les soplaban a la gente así. ¡Yo te voy a decir una mentira! ¡Fua! Y hasta decían, estoy chiquita. ¡Todo lo que tú haces! ¡Tira, es mentira! Hasta se pusieron las mismas extensiones del color que tú traes, Janet. Hasta se pusieron el mismo push-up que usas. Hasta se pusieron la crema esa bronceadora porque está bien blanca. ¡Todo te lo piratearon, Janet! Hasta faja me puse, pero no. ¿Quieres verlo? A ver, vamos a verlo. Pero antes de verlo, antes de verlo, te quiero decir algo. Pasa aquí al frente. A esa cámara, Janet, a la 3. ¡Ay, perdón! Perdón, a la 3, a la 3. ¡No se mande, no se mande! ¿Quién crees que haya querido ocupar tu lugar? Primero tengo que ver los videos. Pero de las 3, ¿cuál se te hace más sospechosa? La verdad, siendo neta. ¡Ja, ja, ja! No, tengo que ver los videos, Miguel. Pero alguna que tú digas, esta me quería fregar. Un homenaje, Janet, un homenaje. No sé, porque las 3 son muy lindas conmigo. Pero hay una, pero al caso hay una que tú digas... No seas Dios, Miguel. Vamos a ver primero los videos, Ander. ¿Quieres ver los videos? Sí, te los voy a mostrar, pero me gustaría escuchar un hombre de perdido. ¿Quién crees que es la que quiso más suplirte? La verdad. ¡Tania! ¿Quién? ¿Lore, Liz o Karen? Que la gente opine por vía Facebook, a ver qué ellos opinan. La gente ya lo vio. No, pero yo quiero saber. La gente ya vio que había ese veneno ahí. ¿Quieres ver los videos? Sí. Te los voy a mostrar todos, sin censura, hasta cuando Lili hace, hola, todo, todo te lo voy a mostrar. Pero después del corte. Es que me dijeron, vete de volada con Miguel Ángel y me viene el caballete. ¡Chili! Es de Tony, ahorita se lo llevo. Ahorita se me cae el caballete. Ahorita se me cae como a Paty. Llega el momento de que Janet pague el castigo. La gente a través de Facebook está diciendo que en traje de baño salga dando el clima o que cante en vivo. No pueden ser las dos cosas. No, nada más es una. Pero antes de que pague el castigo, le pido que pase aquí Janet García. Janet García, pásale por favor. Me dicen que está enojada porque ella se siente ofendida, que no quiere que entre en el traje de baño. Pero Janet, desde tu lugar, pon atención a lo que pasó el viernes. ¡Ah, qué lindo, mi querido Chilinflas! En esta mañana tan bonita, señora preciosa de familia. Y bueno, pues esta mañana tenemos una temperatura que oscila entre los 28 grados centígrados con sol radiante para esta ciudad maravillosa de Monterrey y sus montañas. Y además tenemos una presión atmosférica que oscila entre los 1,000, 10 milibares. Además, la humedad relativa se encuentra del 77% y con 0% de viento. Así que ya lo sabes, es un día ideal para hacer una carne asada en familia y para desayunar huevos con chorizo. Muchísimas gracias. ¿Cómo va a estar el día de hoy? ¡Písenla! ¡Hola! ¡Estoy chiquita! Bueno, es viernes, el cuerpo lo sabe y hoy tenemos un día maravilloso. Así es, porque después de tantos calores y tantos calores, hoy tenemos una temperatura muy agradable de 29 grados centígrados. Van a estar así muy parejos estos días, pero sobre todo parejeando en lo agradable. Así que esto fue el pronóstico del tiempo. ¡Bye! ¡Hola! ¡Qué gusto me da saludarlos este fin de semana! Señora, hay que aprovechar para empezar a hacer planes con los niños porque este fin de semana va a estar hermoso. Así que hay que empezarnos a organizar con toda la familia. Hoy sí quiere hacer carne asada y permítame decirle cuál va a ser la temperatura del día de hoy. La condición actual son 29 grados centígrados, la mínima 24 grados centígrados, la máxima 38 grados centígrados y la noche... Y eso no es todo, Yanet. Se aventaron el soplido y le hicieron el... ¡Hola! Yo la hubiera defendido, pero estaba yo trabajando en la Ciudad de México el pasado fin de semana y entonces yo no pude defenderla, pero sí se me hace algo muy fuerte. La verdad, Diego, sí se aventó el soplido, Morocha, que Liz hasta la mandó a México. Más adelante tendremos que enfrentar a Liz... Bueno, Liz no va a poder, pero va a estar en llamada... Simultánea. ...videollamada. Va a ser videollamada de Liz Morocha, Lorena contra Yanet. Y falta el loche que nos dé Lore. Además. Yanet, te pido que te vengas para acá. De un soplido. De un soplido. Yo sí veo un poco mal que la hayan así imitado, porque lo vi como una burla. Yo también te opino lo mismo. Vamos a ver qué es lo que opina, porque ella está chiquita. No nos creían, ¿verdad, Yanet? ¿Y ya viste? Pues sí. ¿De quién te dolió más? Bueno, es que antes que nada yo quiero decir lo que realmente pienso. ¿Realmente piensas? Es que nadie, jamás podemos ocupar el lugar de una persona. Yo creo que aquí lo más importante es... ¡Eso no dijeron ellas, Yanet! No, no. Si van a hablar con el productor. No seas diosio, Miguel. Dijeron. No seas diosio. Me llegó ese chido. El WhatsApp. Nosotros podemos quedarnos, ¿para qué regresa? No, no, no. A nosotros a veces se nos olvida que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Entonces lo mejor que podemos hacer es conocernos a nosotros mismos, sacar nuestra mejor versión y para eso poder ser únicos y bueno. ¡Eso es un excelente ser humano! ¡Es un lioso, Miguel Ángel! Y ponme la música de terror, suspenso y espanto. Y perdón que me meta así nada más, señor productor. Pero quiero decirte, Yanet, que tú sabes que nos hace queremos mucho y que este animal del monte dijo, ya se fue Yanet, ¿ya se la van a llevar? Yo no veo como una burla. No, ya se la van a llevar, ustedes tres hagan el castro. Es todo lo que voy a ver. Pero tú me conoces y no es cierto. Yo lo tengo que hacer hace muchos años, le di clase al muchacho, es un muchacho trabajador, honrado, sincero, que siempre trate de llevar entretenimiento a la gente, pero no haciendo lío. Mira, chequen el video como lo dice Caro. A ver, mira, pon el video. Ahí está. ¡Qué chiquito chiliflas! En esta mañana tan bonita, señora preciosa de familia. Y bueno, pues esta mañana tenemos una temperatura que oscila entre los 28 grados centígrados con sol radiante para esta ciudad maravillosa de Monterrey y sus montañas. Y además tenemos una presión atmosférica que oscila entre los 1,000, 10 milibares. Además, la humedad relativa se encuentra del 77% y con 0% de viento. Así que ya lo sabes, es un día ideal para hacer una carne asada en familia y para desayunar. Ahí está. Ahí está. ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué lo está haciendo? No, pero sí. No, pero sí. No, pero sí. Gracias, chiquitas así, ella me dice. Sigo con lo mismo. Pienso que cada persona es única y repetible. Y lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en nuestras cualidades para así poder destacar. Ah, acá es gorda. Ah, acá es gorda. Tenemos a Liz de Liz. Ah, ve, 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 ya ves. No sabes quién eres. ¿Qué haces en el mundo? Ay, qué bueno. Y aparte lo que la dijo. Es que te voy a decir, me pongo nerviosa. Digo, hola. Sí. Ahí está, mira, échamelo. Vamos a escucharme. Vamos a escucharme. Mira, yo no doy mi teléfono. Yo hice con mi estilo. Hola. Estoy chiquita. Bueno, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y hoy tenemos un día maravilloso. Así es, porque después de tantos calores y tantos calores, hoy tenemos una temperatura muy agradable. Yo lo veo como una burla. No, no, no. Yo creo que, a ver, yo creo que debo de agradecer a mis compañeras porque hicieron que en casita las personas no me extrañaban. Es una cosa, Janet, no me extrañaba que, es una cosa ya hablada en serio. Es como los imitadores, los grandes cantantes son imitados. Y tú, Janet, eres un ejemplo para muchas porque en muy poco tiempo has logrado cosas maravillosas. Por eso lo hicimos parecido a ti, porque si a ti te llevaron a los Miami, conociste el amor en Nueva York, a la mejor haciendo lo mismo que tú. Te quieren llevar. Es un excelente ser humano. Lo que sí quiero recalcar algo, Lore como que quiso imitar a Tania en el mismo tiempo porque se dijo, hola, y luego dijo, el calor, los calores, los calores, los calores, los calores. Que se ponga, que se ponga, que se ponga. Buenos días, buen día. La casa, la casa, la casa. Nada más quiero decir que como siempre, desde la entrada de Miguel Ángel a este programa, un lío más, una semana más de enredos. Y no se vale porque tú dijiste, ustedes tres se van a poner aquí. Yo cuando entré ya había líos. No, no, si jamás. No los acabo más. Ahora, ahora es otra cosa. Eso viene desde que nos va a la información de Río. El creador de Aste para allá, el creador de Ezeca y Lore, o sea, ¿qué te pasa? Yo creo que Miguel Ángel es una persona buena, trabajadora, que siempre se dedica a compartir lo que él sabe hacer, entretener a la gente. Vean esa cara, vean esa cara de Miguel Ángel. ¿Usted cree, señora, en casa, que con esa cara Miguel Ángel pudiera hacer algún daño o algún lío? No, no, para nada. Antes no había esas cosas aquí, hombre. Además les voy a decir una cosa bien importante. Cuando alguien te haga algo, qué bueno que te tomen en cuenta. Lo importante es que no te ignoren. Y por supuesto que no, lo hicimos con todo el cariño. Claro, yo lo agradezco, yo lo agradezco mucho. Cuando dice, cariño y respeto, le hace así, cuando dice así, es broma. Cuando habla así, y a los Miami, cuando dice sonar así, es cuando eso es caro. Ya se chifla porque hay gente. Es caro, así es. Bueno, pero ¿va a cantar el calzón o no? Y bueno, vamos a ver quién sabe la gente. ¿Le puedes soplar a la pantalla para ver qué es el público? Sóplale. ¡Wow! Para ver qué dice el público. Sóplale de nuevo, Janet. ¡Más fuerte, amiga! ¡Echale, échale! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vienes muy agradable! ¿No lo asista? De tanto duplido ya lo descompusiste. Es que ahí está, ahí debe de estar ya. Cuando saliste del estudio, se desprogramó. Está chiquita. Ahí está. ¿Qué castigo debe cumplir hoy Janet García? A. El clima en traje de baño o B. Cantar en vivo. A ver, la respuesta es a ver si hay respuesta. A mí me preocupa que el micrófono de Janet está muy como pachoncito, ¿no? Sí. ¿Cómo no? ¿Y eso qué hace? Yo no tengo el micrófono así. Bueno, ¿qué dice la gente? El clima en traje de baño, traje de baño. ¿Por qué está en traje de baño? Traje de baño. Cantar en vivo, esa no vale. Déjamelo borro. No, se me hace que tú estás borrando todos los comentarios. No, no. Porque las señores en casa me están apoyando. Blanca Pérez. Esta es una cuenta alterna que tienen en conjunto la Morocha y Liz y Lore. Y escribieron de su cuenta alterna, ponen, que se vale. ¡Ah, qué guapo! ¡Dale el like! ¡Dale el like! ¡Dale el like! Ahí está. ¡Ay, qué bárbaro! La otra también, mira. Blanca Pérez de León, hermana de René de León. Fernando dice en traje de baño, pero chiquito. Rompo en llanto yo. Todos ellos dicen que en traje de baño. Cantar, cantar, cantar. Dice que hay. No le muevas, Miguel. Cantar, cantar. Cantar, cantar, cantar. Cantar, cantar, cantar. Que tengo que aclarar que no sé cantar, ¿verdad? Pero prefiero. Cantar, aquí por favor. Pero encantas, no cantas, pero encantas. Miren, a redes sociales podemos apreciarle el traje de baño, pero nunca la hemos escuchado cantar, así que es el momento. Por favor, Janet, aquí antes de que la presentes Fer, la gente que se quiere llevar boletos para el cine hay una imagen de Janet García con los boletos. Las primeras cinco personas que mandan una imagen con Janet cantando se llevan boletos para el cine. Pero, a ver, yo tengo una pregunta. Perdimos todas las mujeres, entonces vamos a... No, 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 no. El castigo eres tú. Así es. Y ahora vamos a irnos con la música, con la voz melodiosa de Janet García. De aquí a mañana. Pásenla bien. Vámonos con esta. ¡Vámonos con esta! 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 Viene ahogando la gente, se pregunta y nadie sabe qué es. Un carro viejo que venía pitando con llento de... Y en el espinallo esperando, como siempre su novia fiel. ¡Vámonos con esta! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos con esta! ¡Vámonos! ¡Gracias!